El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado por el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz en la ciudad de Coatzacoalcos. Ante medios de comunicación, Osorio Chong destacó que es necesario erradicar las inercias arraigadas que le han arrebatado el bienestar a los habitantes de esta zona sur del estado. Sufrayó la importancia de redoblar esfuerzos para recuperar la tranquilidad en Veracruz y resaltó que el trabajo entre los tres niveles de gobierno, en coordinación estrecha con la sociedad, permitirá que se generen condiciones favorables para la población. Quiero decirles que estamos, como siempre, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, para brindar todo el respaldo a esta zona sur de Veracruz y, por supuesto, a las otras que están pasando por momentos complejos, derivados de diferentes circunstancias y una de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con el cambio de la administración pública. Vamos a seguir adelante. Tuvimos una primera reunión del grupo de coordinación. Se dieron instrucciones precisas de lo que se tiene que hacer hacia adelante en los próximos días. Se ha nombrado un mando que regae en la Marina, estar al frente de los esfuerzos locales y federales en el estado de Veracruz. Como parte de su gira de trabajo, el secretario de Gobierno sostuvo una reunión con empresarios y otros gremios que representan a la sociedad civil del sur del estado, con quienes se hicieron varios compromisos, entre ellos una evaluación al gobierno federal y el exhorto a fomentar una cultura de la denuncia. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.